Justamente la ministra de Educación, Claudia Ruiz, ha abordado las normas normativas que van a implementarse en centros educativos a nivel nacional. Aquí tenemos sus declaraciones. Adelante. Sí, bueno, estamos trabajando ya. Hoy salió publicado un acuerdo ministerial donde están contenidas las normas para atender, para poder ajustar nuevamente los protocolos a las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud Pública que nos permiten ya tener más flexibilidad. Principalmente cuando se está en verde, hay disposiciones donde las escuelas van a poder estar en un ambiente casi normal. Y luego en las que están en amarillo y naranja y rojo, pues hay algunas normas que vamos a seguir acatando. El uso de la mascarilla siempre es indispensable. Los niños van a seguir guardando el distanciamiento de 1.5 metros cuando estamos en alerta roja, amarilla y naranja. Cuando estamos en alerta verde, pues el Ministerio de Salud nos ha dejado ya manejar los ambientes prácticamente en la normalidad. Así es de que seguimos avanzando en el ajuste de los protocolos y a hoy, pues prácticamente las medidas que se han dejado ya en claro fueron medidas consensuadas con el Ministerio de Salud. Ellos nos acompañaron para que pudiéramos nosotros tomar las mejores decisiones. También tenemos el acompañamiento de un neumólogo pediatra que va haciendo las observaciones y va asesorando a los técnicos del Ministerio de Educación. ¿Centros educativos públicos y privados pueden ya regresar a la presencialidad? Sí, de hecho ya hemos tenido a principio de año un promedio de 20 mil centros educativos que estaban ya de manera híbrida y con burbujas. Y ahora pues estamos en este momento ya prácticamente poniendo de manera normal la atención de los protocolos. Los centros educativos públicos, privados, por cooperativa y municipales se rigen por las mismas disposiciones. Así es de que pues ahorita no deberíamos de tener centros educativos cerrados. Los padres de familia hacemos un llamado para que ustedes acudan a la dirección del centro educativo, puedan tomar ustedes las mejores decisiones. Los animamos para que lleven a sus niños a la escuela. Los niños.